hola amigos cómo están todos ustedes gracias por acompañarnos aquí en la gambeta estamos listos para llevarles lo mejor de la información deportiva hay actividad que ya se empieza a reanudar y el fútbol por supuesto que está ya muchos en preparación esta semana ya inicia la liga mx está próxima para iniciar en la siguiente la liga expansión y bueno también el fútbol se va reanudando poco a poco estaremos platicando sobre eso atlético morelia reboceros que también está en preparación tendremos contacto con ellos y algo de liga municipal hay que ver cómo va la liga municipal seguimos sin tener noticias pero según tengo entendido por ella se piensa activar la liga infantil y juvenil ya platicaremos también en un momento más al respecto con mi buen amigo ser román cómo estás hola qué tal amigos de la gambeta muy buenas tardes tengan todos ustedes así es toda esa información y otra más importante hace unos momentos acaban de cambiarle el nombre a la liga mx a la liga mx femenil a la liga de expansión y ahora se llama grita méxico qué cosas y dejaron fuera en la doble aplicación a la liga de expansión por supuesto porque según lo que dicen los directivos en la liga y su logo se va a llamar grita por méxico pero en la liga de expansión eso no queda hay que qué jaladas bueno lalo rubio está listo pues de dar risa lo que dicen primero buenas tardes a todo el auditorio la gente que ve el programa de la gambeta pues saludar y decirles que estamos listos para compartir esta información me da risa este comentario que que hace ser porque dice que en la liga de expansión no queda ese grita por méxico porque pues por todas las irregularidades que hemos estado viendo y viviendo lo que sucedió por ejemplo con irapuato no el equipo que deportivamente en la cancha ganó su derecho a ascender de segunda liga a o premier a lo que dirá de expansión y no se dio el derecho de participar bajo diferentes argumentos y entonces te quedas pensando bueno si es conveniente participar no es conveniente participar si gano no gano entonces qué sucede y un cambio de nombre a la liga yo no le veo la mayor trascendencia no le veo la mayor penetración que puedas tener o sea no le veo ni sentido hay que ir al fondo hay que preparar hay que primero que es hay que hay que hay que ser legales en el fútbol y segundo hay que todo parte de una cultura este deportiva que no la vas a hacer con esto lo vas a hacer con fomentándolo desde desde la actividad que llevas en las televisoras los mensajes que mandan que la principal distorsionadora de todo una televisora así es y aparte pues muchas muchas otras cosas que sería no nos alcanzan varios programas de la gambeta para responder a estos cuestionamientos que haces y comentarios que planteas por ejemplo las horas de educación física que se llevan en las escuelas primarias que no pegan en la cuestión del deporte los niños siguen llevando una vida sedentaria en las prepas dejó de ser obligatoria son por ejemplo te digo por eso muchos programas no no nos alcanzarían la misma formación de los docentes profesionales en deporte pues la cultura no el hecho por ejemplo de que a mí me tocó vivir una cosa en alguna ocasión en un estadio aquí en morelia en el estadio de ciudad universitaria cuando jugaba un equipo de zorros que dentro de la filosofía de la universidad michoacana estaba el no vender cerveza al interior del estadio precisamente por cuestiones de formación deportiva y porque es una casa estudiantil entonces hubo una división con este equipo de la de la universidad michoacana y dejaron de utilizar ese inmueble y se fueron al venustiano precisamente porque en la cuestión de mercadotecnia en la cuestión de dinero pues les pegaba el no vender cerveza no entonces son muchos factores es la venta de bebidas alcohólicas la educación de los niños en la escuela muchas muchas cosas y luego por eso no eso se me hace una reverenda tontería realmente las deberían de atacar las situaciones de fondo de una cultura de la inclusión una una cultura de la del de la diversidad comentarla desde los niños desde fuerzas van desde ahí sea cada quien sus ideas no pero bueno tenemos ya listo por ahí a luis carlos soto jugador de reboceros de la piedad con que vamos a platicar cómo estás luis carlos muy bien gracias a dios qué tal bueno oye pues bueno tú vienes de 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 gollado fc de la gente que subió a este equipo de la piedad cómo va su trabajo allí en el conjunto previo a lo que va a ser su participación en la nueva temporada de liga premier así es este nos estamos preparando estamos ahorita como todos los equipos en en preparación en pretemporada y y está muy bien nos nos toman en cuenta estamos preparándonos igual con con el equipo algunos este todavía damos edad para la tercera hunde de de gollado pero está muy bien la la el equipo de reboceros se está formando muy bien nuevo entrenador algunos movimientos en compañeros algunos que fueron otros que están cómo ves tú el equipo en ese aspecto en cuanto a la potencialidad y fuerza futbolística y de presencia que tuvieron al final en la liguilla del torneo anterior ahora el el equipo se está preparando para competir para competir que que es lo que quiere cada quien cada quien ahorita está ganándose un lugar para para poder jugar y y es algo de de competencia sana que le ayuda al equipo que le ayuda a a todos y y si es es diferente algunos se quedaron la mayoría se fueron pero como como siempre al final de cada temporada unos este se van unos se quedan unos llegan y ahorita la mayoría del equipo son son gente nueva son jugadores nuevos que no es nuevo para ellos en el ámbito del fútbol pero si nuevos en el equipo Luis te saluda sergi román acá en la mesa virtual de la gambeta hoy por la situación que se vive en la pandemia pero bueno primero pues que nos platiques cómo te sientes ahora de cara al torneo y pues cuáles serán tus aportaciones al equipo de reboceros ahorita yo me siento muy bien le comento nos estamos separando para poder tener buen desempeño en el torneo soy uno de los demás más chicos del equipo pero como es buen grupo arropan no saben incluir en el equipo y de mi parte como todos tenemos en mente dar buenos resultados de cada quien individualmente para que en conjunto en conjunto se puedan dar cosas buenas en equipo se pueda dar cosas buenas lograr lo que uno quiere que es es ganar ganar los partidos vernos bien jugar bien lo que nos dice el profe aprender de cada partido hola Luis Eduardo Rubio aquí en la mesa virtual de la gambeta también para preguntarte se da un cambio de técnico tuve yo la fortuna de conocer a los dos a la anterior y a la actual Jorge Guerrero que jugó aquí para Atlético Morelia aquel número 22 mediocampista de mucha garra de mucha entrega y pues muy optimista al inicio del torneo anterior con este equipo de la piedad y ahora como técnico Enrique el pollo Pérez un defensa lateral también muy cumplidor la pregunta para ti es en relación al equipo las diferencias entre uno y otro técnico que le puedes compartir a la afición de lo que trabajaban con Jorge Guerrero y lo que trabajan ahora con Enrique Pérez aunque Enrique estaba como auxiliar de Jorge cuáles son las diferencias sustanciales sustanciales lo que más puedes tú ver de la forma de trabajar de uno y de otro a mí no me no me tocó el profe Guerrero porque yo cuando llegué aquí llegué a la tercera de Goyado y apenas este me van subiendo a la segunda y que es con el profe Enrique y la verdad no sabría decirle este la diferencia entre uno y otro pero ahorita con el profe Enrique este es muy buen profe tiene muy muy clara su idea muy muy buen líder sabe lo que tiene que hacer como como entrenador como profe como persona con tal como nosotros y y y nos siempre está al tanto ahí para poder ayudarnos apoyarnos como como profe enseñarnos Luis Carlos si nos permites vamos a ir a una pausa regresamos para seguir platicando un poco contigo volvemos aquí a la gambeta bueno ya estamos de regreso en la gambeta platicando con Luis Carlos Soto jugador del equipo de Reboceros de la Piedad Luis Carlos tienen más partidos amistosos tienen programados algunos no les han avisado ahorita no no nos han comentado nada de eso pero sí sí vamos a tener partidos de preparación bueno pues agradecemos Luis Carlos suerte para este nuevo torneo y pues ojalá ese reto que van a tener de superarlo realizado el año el torneo pasado que fue de más allá o tiene que ser más allá de los cuartos de final se puede concretar así es muchas gracias y si es superar lo que pasó el torneo pasado es el reto como dice usted que tenemos ahora de poder lograr el objetivo que nos planteamos desde un principio gracias Luis Carlos y por ahí estamos al pendiente muchas gracias gracias bueno pues con Reboceros de la Piedad que pues también se está reestructurando totalmente a mí lo que le veo positivo al equipo es que le dan mucho juego a los michoacanos y mucho juego a los jóvenes eso es el lado positivo el otro te queda el pendiente no de yo creo a la afición de que quiere igual yo creo que como de Atlético Morelia que obtengas el título que haciendas que también debe ser algo que ambiciona a la gente de la Piedad claro y sobre todo yo me equivoco en la pregunta que le hago a Luis Carlos por yo no sabía que él no había trabajado con Jorge Guerrero yo di por sentado que él era de los jugadores que habían trabajado con él sin embargo esto a mí me deja también un poco pensando en esa situación de la oportunidad que se da a los nuevos talentos y como bien dices que son de Michoacán esa es una cuestión pues muy loable muy muy positiva para la directiva que encabeza Heriberto Ramón en su gran mayoría son son michoacanos pero toda la región ¿no? y porque se está de degollado del vecino estado de Guanajuato pero bueno mucho de la región sí eso eso le da raigo al equipo identidad con familiares con amigos con los aficionados que están ahí en la Piedad y por eso reconozco y digo qué bueno por esta directiva que encabeza Heriberto Ramón Morales con esa idea de dar oportunidad a jugadores michoacanos la verdad que qué bueno y ojalá porque si es un reto importante para cuerpo técnico y jugadores superar lo hecho al torneo anterior tiene un grado de dificultad pero también yo creo que los aficionados pueden estar en esa tesitura de entender que al tener jugadores jóvenes sí hay que exigir resultados pero también ver que quizá no se pueden dar tan a corto plazo pero te voy a decir una cosa y eso lo he vivido ahora que me ha tocado estar cubriendo a reboceros y lo he escuchado entre periodistas entre la gente la gente la piedad es muy especial porque por ejemplo se realizó una gran campaña que sobrepasó las expectativas y está al espectáculo con escepticismo les llevaron el equipo de un equipo internacional como Fede Diano no hubo la respuesta esperada pero por qué dice porque nos decían la gente está muy dañada no creen nadie les han hecho cada jugada a reboceros la más fuerte y la más sonada esa de Curi que se la llevó a Veracruz después de Prometer una y otra vez que no se iba a ir el equipo entonces van empresarios se van y les dejan entonces es una popularmente sí la de Colibrís como dice popularmente una afición muy ciscada muy desconfiada y para convencerlos pues sí, sí está un poquito complicado con toda la razón por supuesto sí, se genera ese escepticismo porque pues es una y es otra yo recuerdo o tengo presente lo que pasó con Curi que prometió que el equipo no iba a salir de la piedad y al término de la temporada cuando asciende directo a Veracruz y luego también hubo otra promesa falsa cuando el equipo de la piedad sale vendido también para Colibríes en el estado de Morelos entonces ya con esos dos antecedentes sí la gente queda un tanto pues como dices tú ciscada un tanto desconfiada por esa situación y cuando menos esta directiva yo veo que está más un poquito con mayor solidez porque por ejemplo las situaciones económicas ya no es el tema que era siempre cada temporada anteriormente la situación económica del equipo ahorita ya no es el tema ahora ya como que se ha enfocado un poquito más a lo deportivo pero pues bueno hay que ir viendo la evolución que se va dando y pues sobre todo que se le dé lo que busca la afición rebocera además de que siempre se ha buscado eso o sea sabemos que les interesa mucho este proceso de formación no solo con esta pues alianza que tienen con Degoyado sino también en Zacapo en Guerreros que también tienen ahí este su equipo filial y ya habíamos hablado del proyecto no uno de los procesos es que los jóvenes lleguen al equipo de reboceros o incluso a instancias mayores y es una de las partes que tienen fundamentalmente pero lo bueno que se les dan oportunidad que no se pierden las generaciones ¿no? Sí creo que es súper valioso Ese es un punto importante y el otro también que por ahí me parece también que la gente que encabeza Heriberto Ramón es el dar a esa estructura de divisiones inferiores caso Guerrero Zacapu y el equipo de Manuel Doblado ahí creo que está de Degoyado perdón este darle esa proyección a los jóvenes de tal manera que obviamente con minutos en el equipo profesional de segunda división puedan ser transferidos a otros clubes y también es una forma de allegar recursos a la institución el hecho de que estos jugadores puedan insertarse en clubes no sé como Tigres Cruz Azul Chivas Monterrey si estos jugadores se logran acomodar en los clubes pues desde luego que eso es dinero que viene a las arcas de la piedad y que seguramente puede ser una inversión inteligente si lo ven desde esa perspectiva así es bueno vamos a la pausa si les parece regresamos aquí a la gambes bueno seguimos aquí en la gambeta y vamos a cambiar de tema porque ayer jugó Atlético Morelia su último partido amistoso previo al arranque de la temporada en la liga de expansión que el próximo fin de semana ya se estará por ahí impulsando y gana 2 por 0 a este equipo de Wisconsin que bueno no es de la máxima división pero bueno ya señalábamos anteriormente pues son partidos más que nada de preparación y que requieres de todos los niveles sí claro ya sumado al triunfo anterior ante Herediano y ahora este juego ante Wisconsin pues genera autoconfianza en los jugadores genera un clima de vestuario diferente donde ya no estás rumiando el partido que perdiste porque perdiste como perdiste quienes fueron responsables de determinadas acciones ya con esta situación de ganar me parece que se libera un poquito esa válvula de tensión los jugadores puedan estar un poco más relajados sin caer en ese exceso de confianza para hacer frente al torneo venidero para que ya ante esta situación de dos partidos ganados pues enfrente con confianza el inicio de la liga y ojalá que en el primer partido también puedan mostrar lo bien que han hecho las cosas en estos últimos encuentros por supuesto lo que hizo el equipo de Atlético Morelia el día de ayer es también para yo creo que para demostrar que y para medir cuánta gente tendrían o tienen en la Unión Americana se presentaron más de cuatro mil personas en el inmueble pues prácticamente el lleno ¿no? de lo que deja este ingresar la fiesta fue totalmente redonda y bueno Atlético Morelia termina por ganar y anunciando en el mes de septiembre si no este me equivoco en la fecha tres partidos en Estados Unidos entonces pues es importante abre una nueva puerta abre una eh oportunidad para los paisanos de que puedan estar cerca de su equipo y creo que al final de cuentas eso es lo más rescatable ahora bien habrá que evaluar todo lo que hizo Atlético Morelia en esta pretemporada hasta si ha sido una pretemporada efectiva eh si ha sido una pretemporada que que y que le deja este estos partidos de preparación a lo largo de estos últimos semanas así es pues ya lo veremos el próximo a ver es 29 es jueves o viernes a ver estamos a 21 no tendría que ser jueves ¿no? jueves sería entonces el siguiente jueves eh de mañana en 8 ya el debut en la en este nuevo torneo de Atlético Morelia primera jornada contra quién y en dónde Mineros Mineros en el Morelos horario estará jugando el horario no lo tengo a la mano no no yo tampoco me acuerdo ahorita pero bueno ya se los esto nos lo informamos ¿no? afortunadamente tenemos internet a las 4 de la tarde será y por cierto este TBC regresa por ahí también a la transmisión de los partidos y el partido de Atlético Morelia este lo pasará TBC y y TUDN entonces por ahí vamos a ver a qué a qué acuerdo regresa este esta televisora este porque por ahí pues hay que recordar que el partido amistoso lo también lo transmitió TBC entonces pues a lo mejor por ahí podría ir a algunos de los partidos del Atlético Morelia como local híjole entonces ya no nos van a dejar entrar otra vez nos van a mandar a verlo por la tele no te asustes no te asustes si si esa puerta ya con tu bono no va a ser a puerta abierta va a ser a puerta abierta pero la situación es de que te digo no es tanto de que entre uno y no entre sino pues simplemente para rescatar la información que requerimos ¿no? y el material porque no se nos brinda ayer un dos fotos fue lo que nos mandaron pero bueno suficientes liga de expansión así de chiquito ya es grita por México ok grita por México grita por México ahí podremos confundir de que juegan en primera división porque pues todos están grita México todos van a gritar por México en liga de expansión y en liga MX el grito es el mismo eso entrégate en México en México dicen que tienes que gritar en México tenemos otra llamada telefónica con el buen amigo Gabriel del Moral Chora ¿cómo estás Gabriel? buenas tardes Jemael bien gracias saludos a ti a tu panel de tu auditorio gracias oye que nos platiques un poquito porque por más que tratamos de investigar que sucede en liga municipal nos puedas comentar que hay según tengo entendido va a lanzarse la liga infantil y juvenil nos podrías poner al tanto pues sí claro situaciones que en relación al torneo que comentas de niños pues de alguna manera oficial lo hemos conocido pues ahorita no está en funciones la liga tú perfectamente lo sabes se supone que oficialmente la liga de acuerdo a la a la moción que dictó la Secretaría de Salud hasta octubre más o menos estaría iniciando la nueva temporada si es que las condiciones de la pandemia cambian hoy día nuevamente están los el incremento de los contagios quién sabe qué vaya a suceder oye y al interior cómo está el ambiente Gabriel este en cuanto a la constitución de la de la directiva la la confirmación de este internato que existe qué conocimiento tienes pues mire creo que algo algo sabemos de esta parte Ismael de antemano déjame decirte que estoy aquí contigo y antepongo el respeto que me merecen todos los dueños de equipo presidentes de equipo delegados de equipo y bueno todos los jugadores que con fin de semana están ahí realizando su deporte favorito la verdad es que sí tenemos un gran problema en nuestra liga municipal todo inicia desde el año pasado abril más o menos marzo abril en donde con motivo de la pandemia y con el campeonato ya un poco han dado pues este se tiene que cancelar como muchos otros eventos y lo entendimos aun cuando había una minoría de nuestros compañeros ligueros en que el campeonato siguiera qué bueno que no se hizo así porque seguramente estaríamos viendo otro tipo de resultados en función de la pandemia oye Gabriel como en qué condiciones se encuentran parece ser bueno ahí a la vista mientras uno se queda viendo los campos parece ser que todo está pues prácticamente preparado está la liga para en cualquier momento dar comienzo no no mira habíamos un grupo de presidentes delegados incluso en donde estamos constituidos en un grupo de whatsapp precisamente para estar en comunicación y nosotros y anteponiendo el respeto que te comentaba la verdad es que estamos muy inconformes en la manera en como la liga municipal retomó o quiso retomar de manera formal las actividades después de pues la pérdida que tuvimos de nuestro amigo porque era amigo personal el ingeniero Gabriel Prado Fernández y por qué comento esto porque en el mes de enero eh la directiva bueno yo lo pudiera poner entrecomillado directiva a la falta del ingeniero Prado queda solamente la posición del secretario y del tesorero de tal manera que un 12 de enero en un conocido hotel de la ciudad se invitó a los medios al reportero del medio o al editor de deportes a una conferencia de prensa dos, tres presidentes allegados a las gentes que citaron a la conferencia de prensa estuvieron asistieron pues estuvieron invitados Gabriel prácticamente nos estamos yendo es decir no están contentos ahorita con la directiva que hay pues es que en realidad no tenemos una directiva formal Ismael ok y están a la espera de que se convoque elecciones definitivamente de acuerdo al reglamento lo que tuvo que haber hecho la secretaría y el tesorero era convocar elecciones a la falta del ingeniero Prado y no fue así todo se hizo por medio de la conferencia de prensa que te comento en donde aluden a un artículo 28 del reglamento que dice que el comité ejecutivo de la liga en caso de renuncia o destitución de un directivo de su comité determinará de acuerdo a las circunstancias el nombramiento de sustituto o el ascenso del vocal correspondiente desgraciadamente no habla de la falta definitiva exactamente entonces bueno nos vamos porque bueno nos cortan ojalá tengamos la oportunidad de platicar más en alguna oportunidad y pues bueno ahí queda claro el asunto ¿no? si la directiva no está legalmente establecida y es lo que pedimos un grupo de presidentes y sobre todo la rendición de cuentas en el aspecto financiero Ismael que hay mucha opacidad hasta el momento gracias bueno gracias Gabriel nos estamos yendo gracias hasta luego gracias hasta luego gracias 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 Ismael nos vemos Eduardo gracias Lalo gracias Sergio Germán gracias Ismael nos vemos mañana aquí en la gambeta nos vemos ya nos extendimos nos vemos gracias hasta luego gracias